¿Qué tal amigos? Coméntanos qué opinas de esta noticia. Mateo 10.26 dice lo siguiente, pero no tengan miedo, porque pronto llegará la hora de la verdad y no habrá secreto que no se descubra. Y Lucas 8.17 dice lo siguiente, de la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Ahora bien miren esto, el último proyecto de ley de financiación de la defensa, aprobado por la Cámara de Representantes esta semana, incluye una disposición que establecería una nueva oficina para investigar los avistamientos en el cielo de objetos que no puedan ser identificados. Si la ley de autorización de la Defensa Nacional de 2022 es aprobada por el Senado y sancionada por el presidente Joe Biden, exigiría la creación de una nueva oficina en un plazo máximo de 180 días desde la promulgación de la ley. La oficina se encargaría de establecer los procedimientos para que el Departamento de Defensa recoja y analice los informes sobre fenómenos aéreos no identificados u objetos voladores no identificados, ovnis. También evaluaría los vínculos entre esos fenómenos y los gobiernos extranjeros, trataría de averiguar si los avistamientos constituyen una amenaza para Estados Unidos e informaría sobre los fenómenos cada año al Congreso, debiendo presentar el primer informe antes del 31 de diciembre de 2022. La oficina sustituiría a un grupo de trabajo creado el año pasado por el Pentágono. La disposición fue elaborada por el representante Rubén Gallego, de Aris, que considera que el sistema actual es insuficiente. Es de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos saber lo que está volando en nuestros cielos. Tanto si se trata de tecnología emergente de competidores y adversarios estratégicos como de fenómenos aéreos de origen desconocido, nuestros militares deben tener una visión completa de la inteligencia y las herramientas para responder rápidamente a estas amenazas potenciales, dijo Gallego en una declaración este mes. Las personas dentro del Pentágono que actualmente trabajan en el tema de los ovnis y fenómenos similares suelen dedicarse también a otras tareas, dijo Gallego a Político esta semana. Ha habido una falta total de enfoque en todo el aparato de seguridad nacional para llegar realmente a lo que está sucediendo aquí, dijo. Creo que ha habido una especie de afán parcial de curiosos que están dentro del Departamento de Defensa, pero no ha habido ninguna iniciativa profesional en toda la empresa de defensa para que realmente podamos tomar algunas decisiones deliberadas y con conocimiento de causa. El gobierno de EU publicó en junio un informe sobre fenómenos aéreos no identificados. El informe de nueve páginas revisaba 144 observaciones que se remontaban a 2004. Los funcionarios del gobierno dijeron que los fenómenos plantean claramente un problema de seguridad de vuelo y pueden suponer un reto para la seguridad nacional de EU. Pero también dijeron que hay una cantidad limitada de informes de alta calidad sobre los objetos no identificados y pidieron que se mejore la forma en que el gobierno realiza la recopilación y el análisis. Decidí poner realmente acción a las palabras, dijo Gallego. Tuvimos una reunión informativa sobre este fenómeno. Una de las cosas que salieron de esa sesión informativa, sin romper demasiados muros aquí, fue que es necesario que haya una mejor recogida de datos. Tiene que haber una recogida de datos estandarizada en todos los servicios. La disposición de Gallego no forma parte actualmente de la versión del Senado del proyecto de ley de financiación de la defensa. La S-2610, un proyecto de ley de financiación de los servicios de inteligencia que está siendo estudiado por la Cámara Alta, mantendría el grupo de trabajo establecido por el Pentágono, pero le exigiría que revelara más datos sobre los ovnis. Últimas noticias internacionales. Analistas tildan de farsa las elecciones en Nicaragua. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias internacionales, donde puedes estar enterado de lo que está aconteciendo en nuestro planeta, sobre todo en nuestra región. Te invitamos a que te suscribas al canal y también a que te unas a nuestra comunidad de Telegram a través del número que aparece en pantalla. De esta manera podrás recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video y de esta manera estarás al día con la información. Comenzamos con esta noticia que tiene que ver con el proceso electoral que se realizará en noviembre en Nicaragua. Pues bien, analistas internacionales calificaron como una farsa y como ilegítimo este proceso electoral que se está programando. Un país en el que han denunciado que se ha instaurado un gobierno ilegítimo, que además atenta contra los derechos humanos de la ciudadanía. De acuerdo con el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, un demócrata, ya sea de izquierda o de derecha, debe reconocer que en Nicaragua existe un gobierno ilegítimo en todas sus dimensiones, donde la separación de poderes ha desaparecido y donde los líderes de oposición son presos políticos. Estas declaraciones las dio el expresidente Arias durante un foro denominado Elecciones Nicaragua 7-11, un proceso ilegítimo. En este foro que se realizó de forma virtual también participaron otros activistas como el director ejecutivo de la Organización Transparencia Electoral, Leandro Querido, además de la representante de Human Rights Foundation, Bianca Yager. Los participantes en el foro coincidieron al tildar al gobierno de Ortega de Nicaragua como un gobierno ilegítimo que se encamina a unas elecciones que no tienen un asidero legal y además exigieron la liberación de los presos políticos. De acuerdo con lo señalado por los participantes en este foro, en Nicaragua sí habrá elecciones, pero se están eliminando los partidos que adversan al gobierno. Además también se restringe la libertad de expresión o de desplazamiento y las fuerzas armadas están adheridas al poder oficial y ahí de nada vale la formalidad electoral. De acuerdo con Arias, la existencia de un tribunal de elecciones y el ejercicio ritual del sufragio son sólo manipulaciones y un medio para que el sistema totalitario se disfrace de democracia. Se trata de una farsa. Por su parte, la periodista nicaragüense Berta Valle, quien se encuentra en el exilio fuera de Nicaragua y es esposa del precandidato presidencial encarcelado Félix Maradiaga, recordó que en Nicaragua hay al menos 130 presos políticos a quienes las autoridades no permiten visitas de familiares, médicos ni abogados, lo que eleva su riesgo de indefensión y de sufrir daños severos en su salud física y mental. Y ustedes amigos, ¿qué opinan sobre los próximos comicios que han sido anunciados para el 7 de noviembre? Elecciones presidenciales en medio de esta ola de arrestos que continúa en Nicaragua, sobre todo de personas que adversan al gobierno. Por favor, no olviden dejar sus comentarios acá en la caja de comentarios, que son sumamente valiosos para nosotros. Hasta una próxima oportunidad.